Desaparecer por completo para cerrar el programa, película de Luis Javier Enaine que después de hacer dos comedias románticas decide incursionar en el tema del thriller sus comedias fueron Tiempos Felices que a mí me gusta mucho y Solteras que también me gusta y que le fue muy bien comercialmente a Solteras pues ahora viene con Desaparecer por completo, protagonizada por Harold Torres y pues se estrenó este pasado 29 de febrero y arrancó muy bien o sea, arrancó muy bien, está entre el top 5 de la taquilla en México, obviamente son 325 salas en las que va a estar en toda la república y por ahí ya están Rotten Tomatoes, pusieron que tiene 100% no sé qué pero bueno, este... Sí, es mucho el número, ¿no? Sí Ahorita recordaba que en la semana Juan Carlos nos compartió como cuáles son las, bueno sí, los requisitos para entrar al Ariel, ¿no? Sí Y hay una cuestión en donde yo no ubicaba mucho el número de salas donde tienes que ser visto, ¿no? Sí Sí, es interesante porque además uno pensaría habrá muchas películas y uno se da cuenta en este caso que 325 son muchas Sí La verdad es que sí Pero ve que va a desaparecer por completo Mel Pues se centra en la historia de un fotógrafo de nota roja de estos sensacionalistas que luego de visitar la escena de un crimen, pues justo para tomar estas fotografías se vuelve víctima de una misteriosa enfermedad que le va quitando poco a poco cada uno de sus sentidos Eh... ¿a poco eso dice? ¿Qué pasó? ¡Otro mega spoiler! ¿Cómo es posible que mandan una sinopsis así? Pero bueno Sí No, por Dios, ya le he quitado todo Y aparte, o sea, están en todos lados, así, no sé que... ¿En qué festival la estaban? Pues en Morelia En Morelia, desde ahí estaba Este... oigan, qué mala sinopsis Es el... es... 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 como juntar todos los spoilers de Adolf durante el... Durante todo el año Toda la historia del programa ¿Qué pasó? Ya la gente de Prime El mayor spoiler Me ha pasado una vez, no crean, no crean tanto Pero bueno, este... es... se vendió en Morelia como una película de terror Es más como thriller-terror Eh... a mí no me gustó Sí Sí, ya lo habías comentado acá, ¿no? Porque... bueno, yo también tenía ganas de verla Pero luego tú dijiste que no estaba... Sí, porque las dos películas anteriores Que son otro género, obviamente, me gustan mucho O sea, me gusta cómo dirige, pero esta... Creo que la idea es muy buena O sea, la idea central es... es... es muy buena Con este spoiler, pues ya es un fotógrafo de nota roja Que a partir de un evento que cubre Este... pasa por ahí algo Y de repente empiezan a pasarle cosas raras a él físicamente Este... y pues ahí como se va desencadenando otras historias O sea, creo que es muy inconsistente En cuanto a... eh... el género que aborda O sea, de repente como que empieza... cine negro Eh... una partecita como de terror Drama, melodrama, este... humor negro Todo Sí... sí... y creo que sí tiene que ver con la dirección, ¿eh? Creo que sí tiene que ver con la dirección O sea, no sientes que es más bien la... o sea, la premisa de la historia es buena Pero el desarrollo también del género Yo creo que... yo creo que la premisa es muy buena Y creo que pudo haber dado para mucho más Este... tiene cosas muy buenas La fotografía Es muy... buena fotografía Y a mí creo que quizá me... me empezó a alejar un poquito Desde las primeras escenas que... no sé si lo hizo a propósito Eh... Luis Javier Pero es casi casi... no sé si un homenaje O una calca de... eh... Seven De... Ah... De... David Fincher Sí... incluso hasta la... la... el mismo tema que utiliza David Fincher En la escena de la biblioteca con Morgan Freeman Lo pone en la escena y... no sé... raro Fue raro Plagio Un homenaje extraño Fue raro, pero... pero qué bueno que le estoy yendo bien en... Sí, pues está bueno, sí, 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 sí Porque el público es quien... Sí, exactamente, al fin y al cuento Sí, sí, ahí que nos platiquen Si... Si la vieron, sí Si la vieron Comentarios, ¿no? ¿Qué les pareció, no? Y de que le vaya bien a esta, que le vaya bien a todas menos tú Pues mejor... Mejor a... Sí, pues Desaparecer por completo Totalmente, totalmente Bueno, y puede ser un camino para los Ariel Sí, porque pues estuvo en la selección de Morelia Sí No, eso es cierto Pues se nos acabó el tiempo El próximo programa de lo que estamos seguros Es de que vamos a platicar de Yo Capitán O Yo Capitano Ah, vale Que está nominada a Mejor Película Extranjera Este... Vamos a platicar de eso, seguro Y ya veremos de qué más Exacto Bueno, y nuestros pronósticos No Ah, los pronósticos Sí, no No, el próximo programa no vamos a hablar más que de los pronósticos Sí, con razón me quedas bien, ¿no? Perdón Sí, porque ya es el otro día Sí, no, solamente los pronósticos No se pierdan a nuestro especial Va, 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 perfecto Por categoría Nuestra quiniela y donde vamos a compartir Cuál va a ser el castigo para el que tenga menos aciertos Claro, también Totalmente, sí Bueno, pues esto fue Sin Explicación A través de Vive Radio Vive la Vida Vive la Música Vive Radio Nos escuchamos y nos vemos Chau, chau Dios, suerte